Bueno, el que quiera conectarse conmigo puede entrar a mi canal Ahí en la cabecera va a estar mi Whatsapp Me puede agregar por Whatsapp, me puede hablar por ahí Dele like a mis videos, suscríbase si le hace bien el contenido mío Bueno, en este video la idea es hablar un poquito sobre cambiar el chip mental, emocional y energético de su vida Voy también de esta manera a contestarle a muchas personas con las cuales trabajo Y también que me consultan o siguen mis videos si tienen algunas dudas Pero siempre al respecto de esto y va a ser uno de varios videos donde voy a hablar de esto mismo Bueno, ¿por qué cambiar el chip mental? Porque tu vida no está funcionando Esa es la respuesta básica y que creo que todos podemos entender En algún momento la vida de todos, la vida que tenemos estructurada en nuestra historia Cómo nosotros nos vamos proyectando la realidad En algún punto deja de funcionar Y entramos en lo que los brujos, los yamanes, los tarotistas decimos es un estancamiento La persona ni avanza ni retrocede, queda siempre en el mismo lugar A todos al menos en la vida nos ha pasado una vez A mí me ha pasado varias veces Y probablemente nos vuelva a pasar Entonces nuestra vida no avanza, nos sentimos trabados Muchos brujos o yamanes dicen Bueno, hay que trabajar lo espiritual a través de la magia Eso ayuda mucho Eso puede ayudar mucho Pero también se trata de programaciones mentales De hábitos, de manera de ver las cosas O sea, tú tienes una historia en este momento sobre tu vida Sobre quién eres, quién es tu pareja Qué es lo que tú deseas, hacia dónde vas en la vida Esa historia que tú te estás repitiendo a ti mismo En algunos casos funciona Y en otros casos puede no funcionarle a otras personas Entonces esas personas a las cuales no les funciona esa historia Porque supongamos que tú tienes en mente la historia De que tal persona que tú amas te debe amar a ti Y tú ves en la realidad que esa persona está con otra mujer O está con otro hombre Entonces toda tu historia era en función de que Tú tenías una pareja de amor hermosa, maravillosa con esa persona Pero esa persona resulta que no cree lo mismo Que la historia de esa persona es otra Entonces si tú intentas recuperar En este caso la relación o el equilibrio en tu vida Y seguir luchando por tu historia Está muy bien hacerlo durante un tiempo Pero si durante un tiempo no se consiguen resultados La historia que tú tienes sobre tu vida te va a trabar No te va a dejar avanzar Eso sucede en los casos donde la otra persona Por ejemplo, no te ama más La otra persona no te ama más Entonces tú hagas magia blanca, verde, roja, negra Hagas esto, hagas lo otro No tiene ninguna posibilidad Entonces, ¿cómo se avanza? Primero dándose cuenta de que uno está estancado Y que lo que se cuenta a uno mismo no permite avanzar Porque tú te cuentas a ti mismo Quiero tener una casa de color amarilla con el techo rojo Tener un carro color blanco Y que esta mujer o este hombre esté al lado mío Tener tres hijos Pero resulta que eso ya no es posible Porque la otra persona no quiere Tú lo intentaste todo La otra persona sigue sin querer Entonces tú tienes que volver a escribir esta historia Porque no hay otra manera de cambiar el chip Hay que volver a escribir la historia Hay que volver a funcionar en un nivel distinto Hay que volver a redescubrir eso Que eso mismo está dentro de uno Por eso yo en muchos casos explico Que la medicina, la sanación está dentro de uno No es una cosa que esté en este momento flotando por los cielos Y caiga sobre tu cabeza No porque no haya de eso Pero este tipo de situaciones De cambio de chip De cambio de hábitos De reprogramar la vida de uno Porque la programación que hiciste al día de hoy no funciona Entonces, bueno, hay que cambiar la programación Eso depende de uno Entonces, la gran mayoría de los casos Los brujos utilizan la magia Usamos la magia Pero yo considero que hay que trabajar mucho El diálogo con la persona Para que la persona cuando tiene este problema Y este es un problema de varias personas Con la que he tratado en estos días De a poquito se hagan conscientes De que hay que reescribir la historia O hay que recalibrarla No estoy diciendo que uno tiene que borrar Quién fue o quién es uno Y escribir todo de nuevo Pero hay que recalibrarlo Hay que ajustarlo a la realidad Y tú quizá hoy te encuentras con la siguiente realidad La persona que amas no te ama más Entonces, ahí hay que escribir otra historia Se puede recalibrar o se puede ajustar Si de pronto la persona que tú amas Todavía siente algo por ti Pero está en crisis, está en la duda Está lejos de ti Te rechaza, pero todavía siente Entonces, tú puedes recalibrar la historia Pero si tú quieres volver siempre a lo anterior A cómo eran las cosas hace un año Dos años, diez años Ese tiempo pasó Ese tiempo ya no existe más Perdón que apago el aire Ese tiempo pasó El tiempo pasado nunca vuelve Se fue Se fue Sé que para alguna persona esto puede ser lamentable En algún momento de la vida Para mí también fue lamentable Porque las cosas que les pasan a las personas Que me consultan a mí A mí también me pasaron Entonces Las entiendo por haberlas sentido en carne propia Entonces uno así aprende de cómo ayudar Ahora si el brujo quiere ayudar Y simplemente ha leído de todo esto en un libro Es probable que la ayuda o el entendimiento Sea bastante limitado Entonces Si usted quiere cambiar el chip Tiene que darse cuenta Que eso ocurre en el momento Que las cosas no avanzan Y usted intentó 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 Sigue sin avanzar Hay que cambiar el chip Hay que empezar a funcionar De manera distinta Tanto Si es para recuperar a un ex O una ex Donde todavía puede haber una oportunidad Bueno Pero haga el cambio de chip por usted No para recuperar al ex O a la ex O si ya no puede recuperar más la pareja Porque se fue Porque se terminó El cambio de chip Tiene que ser también por usted Pero Ya pensando en una vida nueva En un camino nuevo ¿Por qué digo esto? Porque Si una persona no te ama No te ama Entonces tú te puedes empecinar En que la historia de tu vida Va a ser tal o cual Pero si la otra persona no quiere colaborar Tu historia se va a desmoronar Vuelvo otra vez a lo mismo Si la otra persona todavía siente por ti Se puede hacer algo Bueno Tú tienes que generar un cambio también de chip Primero por ti Para funcionar en otro nivel Y después si tú quieres Bueno Cambio por mí Para estar mejor Y veo si eso puede atraer a mi ex Ok Pero lo que uno no puede Es quedarse estancado En un nivel donde no avanza Ni retrocede Y uno quiere que todo vuelva a ser Como el pasado Y el pasado ya fue Las personas después de atravesar una crisis Nunca somos las mismas Nunca somos las mismas ¿Cómo saber Cuando hay que hacer un cambio de chip? ¿O qué pasa? ¿Qué sucede? Hay señales para mí O sea El universo te envía señales A través de personas A través de libros A través de videos A través de amigos Que te sugieren una cosa o la otra Y de pronto tú te quedas pensando En lo que te dijo un amigo Que quizá te cruzaste Después de 10 años de no verlo Y te dijo algo Que te hace pensar Que quizá tú deberías cambiar Por ti mismo Para ser mejor Para estar mejor contigo mismo Para que digamos Tu autoestima suba Para que te vuelvas a valorar Para que vuelvas a proyectar cosas Y si también querés A partir de eso Recuperar a tu ex Ok O si querés empezar de nuevo Empezás de nuevo Ahora hay que tener mucho equilibrio Para determinar Si el cambio uno lo hace por uno O si en realidad uno está haciendo el cambio Para conquistar a otro Porque ahí el cambio no sería real Entonces aparecen señales No es una casualidad Que tú de pronto llegues A un video mío Y digas Uy llegué a este video Usted está hablando del cambio de chip De esto De lo otro No es una casualidad Entonces hay que pensar Qué cosas uno debe cambiar Porque las personas que ven mi canal Son personas que están atravesando una crisis Si el que está del otro lado Que ven mi canal Todo le fuera bien No estaría viendo un video como el mío Porque no tendría razón de ser Ni ver un canal como el mío El tipo de canal que yo hago Es un canal de ayuda Entonces se supone Que las personas que están en crisis Que de alguna manera Tienen que hacer Determinados cambios de chip Son las que ven mi canal Bueno No llegaron por casualidad Ni han visto los videos De otros youtubers Que se dedican a temas parecidos De casualidad Ni han empezado a soñar Con determinadas cosas Por casualidad Ni han empezado a manejar Digamos Otras alternativas Otro tipo de pensamiento Distinto Han empezado en otras opciones De vida No es nada casualidad Lo que le está pasando Pero hay que hacerlo por uno Si usted hace esto Para decir Bueno Voy a cambiar O voy a parecer distinto Solamente para impactar en mi ex El cambio No es real Simplemente usted está disimulando Un cambio Ahora Si usted cambia de verdad Eso también puede atraer al ex O a la ex Más si todavía su ex Tiene sentimiento Está enamorada Está enamorado ¿Por qué hablo mucho de los ex? Porque la gran mayoría de personas Que ven mi canal Tienen algún problema Conectado al amor A un ex Una ex Una pareja actual Etcétera Etcétera Entonces yo por eso utilizo Muchos ejemplos Que tienen que ver Con el tema Entonces Aparecen señales Y Y Y como suele ocurrir La persona no Ve con claridad Las señales No las acepta No las acepta No las acepta Es como la mujer Que viene una chica Y le dice Mira Ve a tu marido Que se está besando acá Hace dos horas Se estaba besando Con una chica Los vi en tal o cual lugar No quiere creer la mujer No quiere creer Le parece Que no puede ser cierto Y esa es una señal Clara y directa De que Se está por ir Al demonio Al matrimonio Por supuesto Que este es un ejemplo Quizá un poco exagerado Que doy Pero es un ejemplo Que yo he visto Yo no doy ejemplos Que no sean reales Doy ejemplo De cosas que yo he visto De gente Que ve con los propios ojos La infidelidad De la pareja Y eso puede ser Una señal Que te hace Ver con claridad Que algo no está funcionando En la pareja Y no aceptar la señal Y no aceptarlo No querer Aceptar la realidad O a veces Verdades O historias Que se te revelan En los sueños Que te informan Que va a haber Tiene un gran cambio En tu vida Porque tu vida No está funcionando Vas por un camino De infelicidad Y la persona No lo quiere aceptar Lo que sucede Que las señales A veces se hacen Tan fuerte Que la persona Termina por aceptarlo Aparecen personas Aparecen guías En tiempos Donde uno Tiene que cambiar El chip Los guías Por supuesto Pueden ser Desde brujos Yamanes Personas de la autoayuda Pero también Como dije antes Un amigo Una amiga Que hace mucho Que no veías Que te dice algo Que a ti te resuena Que llega a lo hondo De ti Que te hace pensar Y tú de pronto Ves con claridad Que tiene que haber Un cambio Que tiene que haber Un cambio En ti Cambio de chip Le digo yo Empezar a ver La vida De otra manera Otra historia De vida Pero si Tú intentas Este cambio Y tu mente A cada rato Vuelve al pasado Y vuelves a repetirte Que quisiera Que todo sea Como era antes Y que todo sea De una manera O de la otra No hay cambio de chip Hay un volver Todo el tiempo Al pasado Hay una melancolía Del pasado Hay un querer Jalar al pasado Al presente Y eso no se puede No se puede Porque una vez Que las personas Entran en una crisis Profunda Nunca vuelven A ser las mismas La relación En todo caso Si es que nos referimos A una relación De amor Va a ser Completamente Distinta Pero nunca Va a ser la misma Entonces Cuando uno Recibió las señales Primero Las niega Después Se acercan Personas Que ayudan A comprender Uno empieza A aceptar Entonces Ahí viene El traspasar La primera puerta Que es Tomar Algunas decisiones Sobre la vida De uno E intentar De una manera Sostenida Cambiar Por ejemplo Empezar a pensar En términos positivos Porque por ahí La gente espera Recetas magistrales Que solucionen Este problema De cambio de chip En cinco minutos Eso no es posible El cambio de chip Se comprende En semanas En meses Porque si se Comprendería Un cambio de chip En diez minutos Primero yo sería Un genio Me tendrían que dar El premio Nobel Y no sería real Sino que muchas veces Las personas Ven videos De autoayuda Donde se habla Donde se habla De esto Y si la intuición Es una señal Es muy poderosa Donde se habla De esto Entonces la persona Dice Bueno Vi todo esto Que dice este tal Rodrigo Entonces Manos a la obra Ya entendí todo Cambié de chip Y al otro día Vuelve a cometer Los mismos errores Del pasado Porque así somos Las personas Y así me ha pasado A mí también No estoy diciendo Que no A mí me ha pasado También Por eso Lo que le ha pasado A la gente Que está del otro lado También me ha pasado A mí Uno no nace Sabiendo Uno se va haciendo A veces A los golpes Entonces Uno atraviesa Como la primer puerta Donde empieza a ser Echar mano a la obra A la vida de uno Para que las cosas Funcionen de una manera Distinta Y por supuesto Que va a suceder Y esto lo digo Porque sucede Casi en todo Trabajo mágico O en todo Trabajo de ayuda La persona Empieza con mucha fuerza Primer día Segundo día Tercer día Al cuarto día Se desploma O le viene la depresión O la tristeza Porque viene la ignoranza Del pasado Eso se lo aseguro Que pasa En cualquier trabajo Mágico Por eso La persona Que hace este trabajo Tiene que hablar Con el consultante Para darle fuerza Para darle ánimo Por eso es importante Un buen guía Una buena guía Una buena amiga O amigo Que te apoye O uno mismo Porque en definitiva La fuerza está en uno Yo podría transmitirte Muchas cosas Pero si tú no encuentras La fuerza que está en ti Es lo mismo que nada O sea Yo no puedo hacer El esfuerzo por ti Ni tú puedes hacer El esfuerzo por mí O sea Hay experiencias Que son únicas Que las tenemos que vivir Y encontramos guías Personas que nos ayudan Amigos Amigas No sé Gente que hace un video De youtube Un brujo No sé Una tarotista Un terapista Que se yo Y esa persona Nos va ayudando Y nos puede acompañar Un tiempo Y después nos va Acompañar a otra Y la cuestión Es que la medicina Es interior Uno mismo la tiene Entonces Si usted Empieza un cambio De este chip Mental Energético Emocional Como le digo yo Si usted se cae Al segundo día A las dos horas De comenzar O al quinto día No se preocupe Eso pasa Todo el tiempo Todos nos levantamos Una mañana Y por ahí Nos sentimos Tristes Nos sentimos Sin fuerza Salimos de la cama Y ponemos el pie izquierdo En vez del derecho Y las cosas Parecen salirnos mal No hay problema O si usted Ha vuelto a pensar En términos Del pasado O sea A obsesionarse Con tal persona Que no lo amó Y por qué no me amó a mí Y por qué se buscó otra Entonces yo no valgo Entonces ahora mismo Voy a entrar al Facebook Y le voy a decir de todo O voy a espiar Como es la nueva pareja De mi ex A ver si es más linda A ver si es menos linda Si es gorda Si es flaca Si tiene dinero Si no Si soy mejor Si soy peor Entonces todo esto Hace que las personas Colapsen Se derrumben Pero en realidad Es parte del proceso No significa Que esté pasando algo malo Más bien hay que atenderlo Como pequeñas debilidades Pequeños tropiezos Que nos acontecen A todas las personas O usted cree Que yo no me enojo O que no tengo malos días O que no tengo Momento de debilidad Eso le pasa A todas las personas Y que ni siquiera Están atravesando Crisis graves Porque somos seres humanos Porque es así Entonces Usted se determina De empezar un cambio Una vida nueva Se va a caer Al otro día A las dos horas Al quinto día Es normal Pero ahí Es donde Usted tiene que decir Acá me levanto Porque si tú Te permite seguir En el piso Te permite seguir En la cama Sin levantarte Sin sobreponerte Al dolor Ahí vas a quedar Otra vez atrapado Que quedes atrapado Una hora Dos horas O a lo largo del día Un día No pasa nada Pero si uno queda Una hora Y después se van Dos, tres Un día, dos días Tres días Sonaste Volviste otra vez Al pasado Y vas a perder La fuerza Vas a perder La fe En que eso Puede ser hecho Y vas a volver A dar Dos, tres Pasos hacia atrás Que también sería Parte del proceso Esas cosas Pasan Y hasta que la persona Junte el nivel De conciencia Necesario Y pueda avanzar Ahora ¿En qué consiste Más o menos El cambio de chip? Para mí Porque me lo preguntan Y me es muy difícil Cómo explicarlo A veces Cuando yo respondo Una pregunta de cortesía O a veces Tengo más tiempo Para hablar con la persona Porque acompaño a la persona En un proceso No me es fácil Hablar y explicar Qué sería un cambio de chip Un cambio de chip Es cambio de planes A ver Tus planes no funcionan No sirven No sirven Tú puedes haber puesto Mucho tiempo Mucha energía Pero esos planes Hoy te hacen infeliz Y hay que verlo Con claridad Entonces hay que Trazar nuevos planes Yo soy partidario De agarrar un papel Un lápiz Y escribir los nuevos planes ¿Cuáles podrían ser Los nuevos planes Para tu vida? ¿Cuál es el pensamiento Negativo Obsesivo Que está a lo largo del día? ¿Por qué no lo escribís? Para visualizarlo Cuando escribas Ese pensamiento negativo Que está todo Los días De manera constante Te vas a dar cuenta Que son siempre Las mismas cosas El ex Las obsesiones El juzgarte duramente A ti El culpar a otro Son más o menos Las mismas cosas Entonces hay que empezar A escribir Una historia positiva Se puede empezar A escribirla En un papel Yo utilizo Las meditaciones Las meditaciones Y las visualizaciones ¿Por qué utilizo Las meditaciones? Porque Ayudan a calmar La mente Y cuando uno Calma la mente Calma la energía mental Se serena La persona Se puede ver Con claridad Todo esto Ahora si Usted está herida Está dolorida Está angustiada Tiene ansiedad Es difícil Hacer el cambio De chip O sea Para hacer el cambio De chip Hay que tener Digamos Un equilibrio Un mínimo De equilibrio Y eso se consigue Por ejemplo Con meditaciones Con visualizaciones Debe haber De manera pública En mi canal Más o menos 30 o 40 Visualizaciones Meditaciones No sé si habrá Alguna en público Entonces Usted hace ese tipo De ejercicio Y eso Que es muy simple Va a ayudar A calmar la mente Y a que usted Empiece Si usted quiere Escribirlo Escribir nuevos planes Y escribir Las cosas Que no le gustan De usted O que vienen A la mente A lo largo De todo el día Claro Cambiar el chip Implica trabajo Cambiar el chip No implica Ir a un lugar A un kiosco Pagar Que te den otro chip Y ponerlo en la cabeza Y ya está No Implica trabajo Porque en la vida Es así Tú vayas para arriba Para abajo Para un lado Para el otro Tú tienes que trabajar Tú tienes que trabajar En ti Tienes que poner La energía Tienes que moverte Las cosas No se hacen solas O sea Uno debe fluir En el universo Pero Se requiere un esfuerzo Para aprender Para avanzar Para hacer lo que Todos hacemos A lo largo del día Y cumplir con una rutina Uno tiene que poner Una energía Entonces Alguno dirá A esta altura Del video Rodrigo Habló 22 minutos Y no dijo nada Porque justamente Las personas Esperan soluciones Mágicas A problemas Que no solo son mágicos Son karmáticos Espirituales De programación mental Emocionales Energéticos Y no hay Una solución Ritual De magia Ritual Para solucionar Esto Son procesos Donde uno Va entendiendo Ahora dígame Si usted Vio estos 22 minutos Usted ¿En qué parte Se cree Que está Del proceso? Porque yo creo Que uno No se puede mentir A uno mismo Y bueno A veces nos mentimos Bastantes Pero Con respecto a esto ¿En qué momento Usted se siente Del proceso? ¿En que usted No está viendo Las señales? ¿En que usted Está recibiendo Las señales? ¿En que usted Está estancada O estancado? ¿En que apareció Un guía Le dice algo Y usted no lo acepta O lo empezó A aceptar? ¿Empezó A avanzar? ¿Empezó A ver la vida De manera distinta? Yo me doy cuenta Por los comentarios En mi canal Que mi canal Lo ven personas Que están En distintas fases ¿Cómo sé Si mi relación Fue karmática? No estoy hablando De eso No, no estoy Hablando de eso No, no estoy En este momento Hablando de eso Entonces Las personas Necesitan Decir ¿Cómo Se deja La obsesión Mental? Bueno Hay que empezar A meditar A hacer determinadas Visualizaciones A trabajar Sobre la mente De uno Porque la obsesión Es un problema Mental Por supuesto Que la obsesión Dentro de mi creencia Se puede generar Con magia A una persona Que está muy Desestabilizada Energéticamente Pero en la mayoría De los casos No es por eso La obsesión De la gente En la mayoría De los casos Que atiendo yo La obsesión Que tienen las personas Es un problema Meramente mental Y emocional Porque la persona Está herida Porque está Estancada Porque no puede Cambiar el chip Y está funcionando Con un chip Que no funciona No sirve Entonces Si uno quiere Con la limpieza La clásica limpieza Que suelen hacer Los brujos mexicanos Digo mexicanos Por la gran cantidad De videos De brujos mexicanos Haciendo la limpieza Con huevo Ni pieza con huevo Para quitar Este tipo de obsesiones Que son plenamente mentales Ningún resultado Va a dar Ningún resultado Porque No es que no ayude Pero Hay que Digamos Trabajar en la mente De uno Y eso lo tiene que hacer uno Con la ayuda De No sé Un terapista Un brujo Un yamán Lo que usted sienta Que le haga falta Y con quien usted Sienta Que se conecta Y que realmente pueda ayudar Entonces Bueno Ahí no sé qué pasó Que se canceló Un mensaje Que me estaba mandando Alex Quizá lo tenés que escribir De otra manera Alex A ver Voy a ver Si hay algunas preguntas Permiso A ver ¿Cómo le hago Para olvidar? Es que Espera amigo Ahí está ¿Cómo le hago Para olvidar? Bueno Evidentemente Cuando uno Quiere olvidar Más bien Yo creo que Vos te referís Que querés olvidar A alguien O un daño El cual Digamos Te ha causado Una relación Más bien Me parece que Te referís a eso Bueno Para eso Hace falta Trabajar El perdón Y soltar Y eso se trabaja Haciendo determinados Ejercicios Mentales Y emocionales Y cuando La persona Quieren Perdonar ¿Sabes con qué Problemas Se encuentran? Se encuentran Con el problema Que dicen Yo te perdono Vos me hiciste daño Vos me hiciste esto Vos me hiciste lo otro Pero te perdono Pero emocionalmente Están enojadas O vuelve el enojo Sobre la persona Que ellas Sienten Que las ha dañado Entonces El perdón Uno lo puede proclamar Uno puede ser consciente De que tiene que Perdonar Pero A veces Queda el enojo O las emociones O de pronto Tú crees que Perdonaste a alguien Y tres meses después Viste una foto De esa persona En Facebook Y ahí Automáticamente Recuerdas Que esa persona Te jodió la vida Te traicionó Hizo esto Hizo lo otro Entonces tú te empiezas A cargar de emociones Y las emociones Te llevan a estados mentales De enojo Entonces tú dices Al final no cambié Volví a lo mismo Otra vez Estoy enojado Con esta persona Que me arruinó la vida Y me hizo esto Y lo otro Por eso Es más el daño Que nosotros nos hacemos A nosotros mismos Que el que nos hacen Los demás Por más que la gente Diga No, pero Rodrígue Usted está equivocado Yo me pongo así Porque tal persona Me jodió la vida Y me hizo esto Y me hizo lo otro Sí, pero uno Al estar recordando Y dándole vueltas Y vueltas Y vueltas En la cabeza A las cosas Uno potencia El daño por mil Por mil Entonces Es sobre uno Que hay que trabajar Yo no digo Todo esto Primero Porque no creo En el poder De la magia Al revés Yo soy brujo Yo lo reconozco Y lo digo abiertamente Pero mi lectura De cómo debe ser Hecho este trabajo Es distinta De las personas Que hacen O en general Que suelen hacer Este trabajo Yo no digo Ni que soy más Ni menos Es distinto La lectura mía ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta Que con determinados Trabajos de limpieza Mágica No se consiguen Los resultados Que la persona Está buscando Por ejemplo Esto es de cambiar El chip Entonces En el último tiempo En los últimos años Han prosperado Muchas terapias De autoayuda Que no son Las terapias psicológicas Que tampoco Solucionaban Estos problemas Porque dejaban De lado Lo espiritual Lo energético Como si uno No fuera eso Como si uno Simplemente fuera Fuera Mente Y hay un cuerpo Energético Uno es espíritu O es alma O conciencia También Entonces Hay un montón De terapias alternativas Que surgieron Que trabajan Todas estas cosas Que explico yo Y que son efectivas Para ayudar Ahora Yo me doy cuenta También Que hay personas Que uno explica Todo esto Y dicen Rodrigo Bueno mire Pero yo no quiero meditar No quiero visualizar No quiero hacer Los rituales Como cambio Entonces bueno Tiene que darle Vuelta en la cabeza Al asunto Y hacerse cada vez Más consciente De lo que le hace bien Y de lo que le hace mal De que su historia No funciona más Y hay que crear Otra historia Usted podrá resistirse Podrá enojarse Podrá mandarme a la mierda A mí Por lo que estoy diciendo Pero de tanto darle vuelta Usted va a cambiar el chip Usted va a cambiar el chip Hace más o menos 20 años Yo conocí un abogado Que estuvo casado 5 veces Y era un hombre grande Entonces me explicó lo siguiente Cuando me dejó mi primer mujer Yo me quise matar Me dijo Rodrigo Me quise matar No quise vivir más Volví a vivir Me enamoré De la segunda mujer Ya cuando me dejó La segunda mujer Ya me dolió Pero no fue lo mismo Ya no me quise matar Cuando pasó por tercera vez Esta vez la dejé yo Y a la cuarta vez Cuando me pasó Sufrí Pero ya estoy bien Y en ese tiempo Este hombre Que tendría unos 70 años Se volvía a casar O ya estaba en pareja Ya no me acuerdo Pero Con esto quiero decir Que uno va aprendiendo A lo largo de la vida A través de experiencias Que pueden ser muy traumáticas Y va Cambiando el chip Por uno mejor Entonces uno se da cuenta Que cuando A medida que uno Se va haciendo Un poquito más sabio Que cuando algo no funciona No funciona Y que por supuesto Hay que pelear por ese algo Más si se trata de un amor Pero si tú lo intentaste Una vez Dos veces Tres veces Ya está No se puede intentar algo Diez veces O sea Ahí tú ya te tienes que dar cuenta Esto no va más O en relaciones tóxicas De violencia emocional Psicológica De mucha manipulación extrema Tampoco No se puede Seguir insistiendo Uno tiene que decir Basta Ahora También yo reconozco Perdón que hablo Estoy hablando De muchas cosas Pero Es que se me viene En la cabeza Cosas que me han preguntado En la semana Y es como que me gustaría Contestarla También muchas personas Me dicen Ay Se me escapó ¿Qué era lo que iba a decir? Bueno Se me fue de la cabeza En algún momento Va a volver a aparecer No sé si alguien Quiere hacer alguna pregunta Al respecto Porque la verdad Que me olvidé Justo lo que iba a comentar A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ah Ahí está Esto era importante Decirlo Para el que aguantó Media hora El video mío Muchos terapistas Muchos brujos de hoy Muchas Muchas personas De la autoayuda Lo que hacen es insistir Todo el tiempo Con que hay que soltar Hay que dejar ir Hay que soltar Hay que dejar ir No hay que hacerse cargo De la relación Hay que luchar Porque son pocos Los que hablan De sostener una relación Un amor Transformarla Cambiarla La gran mayoría De las personas De la autoayuda Está orientada A soltar A dejar ir A liberarse Pero ¿Y dónde quedó La parte de luchar Por el amor? Entonces Muchas personas De la autoayuda Del día de hoy Que se ve Que son buenas personas Con las mejores intenciones Muchas Han pasado Por un montón De situaciones Traumáticas En el amor No han sanado No han vuelto A restablecer Una relación Sana Hermosa Entonces A todos Desde su dolor O desde la falta De sanación Le recomiendan Soltar Dejar ir Esta es una opinión Que tengo yo Porque Veo la gran cantidad Por ejemplo En Instagram De personas Que ayudan A otros Donde le sugieren Que hay que soltar Dejar ir No luchar Cualquier relación Digamos Conflictiva Se califica Como tóxica Cualquier hombre Que tenga Dos o tres Cosas Que de pronto No sean graves Pero bueno Supongamos Cierta mentira Infidelidad Bueno Hay que soltar Hay que dejarlo Bueno Pero quizá La persona Ama y puede cambiar O sea Porque hay que dar Por hecho Que si la persona Tiene este O este otro problema No va a cambiar Lo mismo No es que Estoy diciendo Algo contra los hombres También las mujeres Hay mujeres Que son a veces Muy manipuladoras Pero eso no significa Que no puedan cambiar Por algo Tú elegiste La mujer Que elegiste Bueno Ahora descubriste Que es manipuladora Entonces ¿Qué vas a hacer? Vas a decir Ah bueno Es manipuladora Tiro al demonio La relación El amor Todo lo que construimos La familia Los hijos Agarro la maleta Y me voy con otra O vas a intentar luchar Vas a intentar Que se produzca un cambio Porque si uno Le hace caso A toda la gente Que habla de autoayuda En cuestiones de amor Se rompen todas las parejas Inmediatamente Porque todas las parejas Atraviesan por crisis Pero si frente a la primer crisis Uno va a soltar Y dejar ir ¿Qué pareja va a durar? Esto lo digo Quizá como una crítica Un poco exagerada A mucha gente Que todo el tiempo Habla de soltar Y dejar ir Y justamente Son los que menos sueltan Y menos dejan ir Porque dicen lo que dicen Porque todavía hay una fijación Algo que no ha sanado Con respecto Al ex Por lo menos Esa es mi idea En muchos casos En otros casos Hay gente muy sana Muy positiva Que ha evolucionado Que ha vuelto a amar Y que sugiere De soltar relaciones tóxicas Relaciones tóxicas Reales Reales Si yo Te cuento Si yo respondo Una pregunta de cortesía Siempre y cuando Tenga el tiempo Y digamos Esté conectado Con la persona Que me pregunta Yo conecto Con mucha gente Y hay mucha gente Que de pronto Está muy enojada Consigo mismo O no respetan Mi trabajo O no respetan El tiempo del otro Y yo por ejemplo No le contesto ¿Me entiendes? Entonces sí Yo contesto Una pregunta de cortesía De buena voluntad Si tengo ganas Si tengo la energía Pero también Cuando me encuentro Con gente Que no tiene respeto Entonces ahí No contesto Me pasa eso Pero no porque Yo tenga mala onda Simplemente que hay que Respetar el trabajo Del otro Nada más Es que cuando una persona Empieza a meditar Lo que le va a pasar Es que la mente Se va a distraer Todo el tiempo Y eso justamente Es parte De comenzar El proceso De aprender A meditar Si es que vos Hablas de meditar Ahí es donde Vos no te tenés Que rendir Si vos ya probaste Una determinada Meditación Que no sé cuál sea Pero supongamos Que vos hiciste Una meditación Y todo el tiempo La mente se mueve Te trae recuerdos Imágenes Hay que seguir Insistiendo O sea No significa Que estés haciendo Las cosas mal No Lo que pasa Que el aprendizaje Trae Digamos Problemas Que uno Al principio No puede Resolver Pero no es que Estén las cosas Funcionando mal Y a veces Hace falta Alguien que te esté Como guiando En un proceso De meditación Al menos Ese es El criterio Mío Bueno Me parece Que hable mucho Ya Perdón Si Perdón Si hablé Demasiado Bueno Espero que esto Le haya Servido Y no estoy Hablando De la situación De nadie En especial Simplemente Son comentarios De manera General Y entiendo Que alguno Podrá decir En el minuto 36 Rodrigo Usted habló 36 minutos No dijo Nada ¿Por qué? Porque Ese tipo De personas Son las que Esperan Resolver En 37 Minutos Cuestiones Que llevan Años Que son Karmáticas Y maneras De pensar Que llevan Toda una vida Entonces Eso no se va A disolver En 37 Minutos Pero los 37 Minutos De chachara Mía De bla 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 Puede que el 90 No le sirva Pero por ahí Hay un 10% Que si usted Lo pesca Le va a ayudar A darse cuenta De muchas cosas Por ejemplo Entender En dónde Está uno Parado Tú estás Recibiendo Las señales Y no las Quieres Escuchar Tú la Estás Escuchando La señal Tú te Tienes Que dar Tú te Das Cuenta Que tiene Que cambiar El chip Tú te Das Cuenta Porque lo Escribes En un papel Que tienen Que tienes Todos los días Los mismos 5 o 6 Pensamientos negativos Que no te dejan avanzar Y todos los días Se repiten Durante semanas Y meses Ese libreto Ese guión Que tú has hecho Sobre tu vida Tú te das cuenta Que no funciona Tú lo quieres Recalibrar Tú lo quieres Cambiar Completamente ¿En dónde Se encuentra Parado Cada uno? Buenas noches Espero que Buenas noches